Le pegará el balón Canales, cerca de la pelota también Granero. Iba a ser Esteban Granero quien realiza el golpeo con cuatro jugadores de la Real buscando el remate. El envío de Granero, embolsa la pelota Oblak, acaba despejando Savic. Se pidió una posible falta a Jaro Oblak, dado indicó el golefiado en la protesta de Godín. Estaba teniendo ahí una pelea terrorífica dentro del área con William José, vamos a ver repetir ahora la jugada. Se agarra a los dos y parece que sí. Intentaba enlazar con Gaby el rebote para Juanfran. La pone Juanfran, quiere llegar Griezmann, la caza el francés en el área, el control de Griezmann. El golpeo, la mano de Rulli, que acaba bloqueando en dos tiempos. Ahí la tuvo el Atleti, ahí la tuvo Antoine Griezmann. Y ahí sigue el Atlético de Madrid, después Rubén Uria. Sí, y además Carlos Vela causando estragos, porque enseguida que sale de la banda y se va al centro, pues es un jugador que crea la duda, genera muy bien el espacio, se fabrican muy bien las jugadas. Es un futbolista descomunal, que la Real le saca partido siempre que está bien. Le va a crear muchos problemas al Atlético de Madrid, si es capaz de controlar muchos balones entre líneas. Qué bien lo hizo Griezmann y qué bien lo hizo Jerónimo Rulli también. Fernando toque Navas, le vuelve a pegar Fernando, vuelve a bloquear Raúl Navas. La apertura de Saúl hacia la banda para Felipe Luis, la vuelve a reclamar el niño. Quien recibe es Griezmann, hombre al suelo. Felipe Luis haciendo la pared, quiere llegar Felipe, ¡gol! 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 ¡Gol de Felipe! Se estrenaba como goleador la semana pasada en Málaga. Vuelve a marcar, tres días después. Lo hace en el Calderón, lo hace ante la Real, después de firmar una pared maravillosa con Fernando Torres. Marca el Atlético de Madrid, marca Felipe Luis. En el Calderón, Aleti uno, Real Sociedad cero. Jugadón, jugadón colectivo del Atlético de Madrid y Felipe Luis demostrando lo que es, ¿no? Pues un pulmón para el Atlético de Madrid. Y yo creo que en esta jugada, yo creo que lo que hace es un resumen de sus condiciones. Potencia, zancada, elegancia, calidad y llegada, ¿no? Felipe Luis, pues simplemente uno de los mejores laterales del mundo del fútbol. Espectacular el gol, marcó la pasada jornada, hoy vuelve a marcar y abre el marcador. José, la aceleración de Llore, llega antes a la pelota Godín. ¡Uy, qué bonito ese toque de escuela de Griezmann! ¡Madre mía! ¡Qué barbaridad! ¡La pone Carrasco! ¡Al palo! ¡El rebote para Torres! ¡Le pega a Torres! ¡Fuera! ¡No me lo puedo creer! No se lo puede creer ni el propio Fernando Torres, ¿no? Lo primero vaya espectáculo de taconazo de escuela. ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad, Rubén! Griezmann devolviendo el precio de la entrada con ese taconazo y ahí la jugada. ¡Un error! ¡Torres la manda al palo y luego con todo a favor la echa afuera! ¡Increíble! ¡Mira! ¡Increíble las dos cosas! ¡Increíble la escuela de Griezmann sobre la marcha! ¡Increíble el fallo de Fernando Torres! ¡Se ha confiado muchísimo! ¡Increíble también! ¡Un detalle! ¡Un detalle compañeros! ¡Aplaudía! ¡Diego Pablo se me une! ¡Aplaudía para animar! ¡Increíble posible! ¡Porque se ha movido por todos los sitios! ¡Cuidado ese balón! ¡Tuvo el gol el Atlético de Madrid! ¡Tuvo el gol Correa! ¡La echó fuera el argentino! ¡En una situación muy, muy, muy ventajosa, Rubén! De nuevo, no se puede creer lo que deja escapar el Atlético de Madrid, ¿no? La tercera clarísima es un balón llovido que pelea Torres. Está otra vez muy blanda la defensa de la Real Sociedad. La baja al piso Correa. Y cuando se fabrica el espacio para chutar, golpea afuera con toda la portería.